Ya me urge ver lo mío, ya estoy emocionada porque ya va a acabar. Me quedan siete minutos de un capítulo y uno entero y ya acaba. A ver, ¿cómo le va a ser seco en el tapado y otra vez en el oficio? Ay, qué pinche feo te va a ser. Tuvísealo de cielo. Ay, qué horror, mejor no voy a abonar, qué pena. No, ya mejor voy a ver si seguí jugando.